Música Este primer Luna Park que nos va a tocar vivir ahora y sentir sobre todo básicamente vamos a tomarlo como una gran ocasión para empezar a despedir Visceral ya estamos labrando en nuestro próximo disco así que nada que empezar a despedirse las canciones cuando los discos van surgiendo las listas se van complicando cada vez más pues algunas canciones es como que ya uno va vaticinando que va a costar volver a tocar y estamos pensando nada en eso hacer un show rockero como para ir anticipando también de que se va a tratar el próximo disco Es un escenario que te da para hacer muchas cosas se está craneando todo lo que son las luces y visuales el otro día yo tiré una idea de poner una escenografía especial para cierto tema por eso estamos como viendo pero como te digo da para mucho y se está haciendo esa ventisca que hace efecto dominó en mi firmamento y entorpece al astrolabio no, no, no me parece que desde la independencia siempre el mayor problema es la plata porque no tenés un financiamiento de alguien y todo lo que necesites hacer es juntar la plata a vos entonces nosotros al hacer el Luna Park hay un montón de costos y un montón de cuestiones hemos tenido mucho cuidado con los valores de las entradas que los hemos tenido que cambiar un poco explicarle a la gente por qué era también que no era una cuestión de bueno, lo hacemos para llenarnos de plata sino para costear lo que estamos queriendo hacer mismo los discos los videoclips todo lo que uno emprende es financiado por y sustentado por nosotros mismos entonces me parece que la mayor dificultad es eso es un parámetro bastante importante como para que más o menos te des cuenta en qué lugar estás parado en consecuencia y obviamente como una reacción inmediata lo que hay que hacer es trabajar para solventarlo así que estamos detrás de eso ahora seguro ignora el derretir crecimiento la voluntad de hacer canción mis pareceres pero importante es que usted sepa el resplandor no 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 CC por Antarctica Films Argentina